En la mañana y en la noche a nivel nacional Amigos televidentes, buenas noches. De inmediato el desarrollo de la información. Habitantes de Montesinaí, en Guayaquil, solicitan ayuda para un adulto mayor que fue abandonado por su familia desde hace más de un año. El hombre padece de incontinencia y tiene una hernia en el vientre, por lo que solicitan la intervención del MIES para que pueda acceder a uno de sus programas. Veamos. Tiene 64 años y ningún brazo familiar que lo ampare. Luis Humberto cuenta que el padre de un sobrino le encargó el cuidado de este predio en el interior de esta covacha hace un año, pero no lo ha vuelto a ver. A la larga, larga distancia me dejó botado. Había ratones, como jugaban, como a jugar al baile. Día y noche, las culebles bajos así. Durante varios meses permaneció en ese lugar, en Montesinaí, y luego de que un adolescente samaritano, que día a día observaba su calvario. A mí me dice, ¿usted vive solito? Sí, le digo. Me dice, ¿no ha comido cuántos días? Le digo, tengo como cinco días que no tomo agua ni como, le digo. Bueno, mi familia, cuando yo trabajaba, ahí sí me llamaban la atención, pero cuando ya me enfermé así, ellos ya me dieron la espalda. ¿Y sus cuatro hijos? También se han olvidado. Desde entonces vive en la casa de Viviana, cerca del solar, que cuidaba, en la cooperativa 26 de agosto. Como yo tengo corazón, tengo mis nietos, yo hice ayudar y lo sigo ayudando hasta donde yo pueda, porque yo soy una persona que vende agua. En el MIES explican que tienen dos casas de acogida para adultos mayores, pero también hay atención ambulatoria. Pero lo que nosotros siempre le pedimos es que nos traten de dar la dirección lo más cercano posible, y el nombre, un nombre aproximado de la persona. Para comunicarse con Luis Humberto pueden llamar al 098-38-107-24 o al 098-76-12800. Las piernas no puedo caminar, ya poquito, poquito, un bastón por ahí me regalaron viejito, me regalaron, y tengo dos hernias. Lejos de la luz de su propio hogar, el sol también abandona su horizonte, y Luis Humberto se abraza a la caridad humana. Yo me siento orgulloso, porque mi hermana, Mercy, se me olvidaba de ti. Y yo ahí así peleaba, cuando yo trabajaba. En Montesinaí, con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. En el interior de la Universidad Nacional de Loja se encuentra el Jardín Botánico. Este jardín se encuentra en la zona de vida de Bosque Seco. Es uno de los más antiguos del país, y es constantemente visitado por turistas, quienes llegan atraídos por su belleza. Veamos. Fundado en 1949, el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa es el más antiguo del Ecuador. El Ecuador ocupa una superficie de siete hectáreas localizadas a cinco kilómetros del centro de la ciudad de Loja, en la vía Vilcabamba, y que se encuentra ubicada en la región interandina del Ecuador, donde se da la convergencia de corrientes bioclimáticas, cálidas húmedas de la Amazonía, y cálidas secas de la vertiente del Pacífico, creándose las condiciones climáticas adecuadas para el desarrollo de las especies vegetales, nativas, e introducirlas. Se encuentra distribuido en sectores o en secciones que le dan a nosotros en la colección de árboles, arboreto, hay una colección de cultivos andinos, plantas medicinales, orquidiario, hay algunos jardines temáticos como los de las serofíticas, cateto, algo de los bonsais. Reinaldo Espinosa encontró el lugar adecuado para recopilar la riqueza florística del sur del país, llamada por el sabio Alexander von Humboldt Jardín Botánico del Ecuador, que posee condiciones inmejorables para el crecimiento de las plantas, y que han permitido que las especies sembradas se hayan adaptado para su disfrute, educación y aprendizaje de los estudiantes y público en general. De la media de visitantes, guarda a los 600 visitantes nacionales y alrededor de unos 60 extranjeros, más o menos, de muchas nacionalidades. Además, las instalaciones facilitan que fundaciones ecológicas, clubes ecológicos, escuelas, colegios y grupos de personas amantes de la naturaleza de la ciudad, el país y poblaciones vecinas del norte del Perú, realicen acciones de recreación y educación ambiental. Tranquilo, me gusta la vegetación, los árboles y la tranquilidad. Este es el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa de la Universidad Nacional de Loja. Aquí usted puede observar diversas plantas y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. Es también considerado un lugar propicio para el ecoturismo. En Loja, informó Marcela Constante. Naturaleza, magia e historia son las palabras que definen al cantón Gualaquiza, ubicado en el extremo sur de la provincia de Morona, Santiago. Sus encantos naturales se conjugan con la amabilidad de su gente. Un lugar turístico lleno de belleza, naturaleza y gente alegre es el cantón Gualaquiza en Morona, Santiago. Aquí podemos observar paisajes y también degustar de una gastronomía única. Llegar a este lugar de nuestro Ecuador en la Amazonía es llegar a encontrarte contigo. Llegan personas de todas partes del mundo. Españoles, franceses son los que más, frecuentan más acá. Un lugar turístico muy lindo, tiene muchas cosas que no conocía de mi país, digamos, y es muy lindo la selva, los lugares, las cascadas, he visto cascadas muy lindas. Aquí se realizan varios deportes extremos en donde participan los que son arriesgados a sentir la adrenalina dentro de las aguas. Acá tenemos playas, tenemos cascadas, tenemos unos lindos ríos que espero hoy día ustedes también disfruten. Llegada la noche, estar en el centro de Gualaquiza es estar con la música y con una atención de primera, por parte de esta gente que atiende al turista con la mejor predisposición. Aquí también se observa en las plazas grupos de danzas en donde dan a conocer sus costumbres y tradiciones. Un país que me enamoró por la gente, el clima, la buena onda que hay, la buena vibra entre la gente, que nos tratan muy bien. Es muy lindo, es muy tranquilo, me parece recomendable, tiene paisajes alrededor, lugares para recorrer. En Gualaquiza, provincia de Morona, Santiago, informó Marcela Constante. La noticia siempre en la comunidad, en la mañana y en la noche a nivel nacional. El gallo mote es el plato típico de la parroquia Cumbayá, ubicada al oriente de Quito. La hospitalidad de sus habitantes y su clima agradable atrae a turistas nacionales y extranjeros. En estas fiestas es muy importante el sonido del tambor y del pingullo, dos instrumentos musicales que entonan melodías muy alegres. Es por esta razón que una de las primeras personas que ha tocado el pingullo es Hipólito, que junto a su esposa nos cuentan cómo esta tradición ha influido en su vida. Señor, yo aprendí cuando era de la banda de música. Ahí me dio opción a un hombre, que él mismo de un vecino mío, él tocaba, hacía bailar, hacía danza. Y me gusta aprender esto y esto, dicho Dios mío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sonos en el cielo 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 Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es RTS más cerca de ti Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa Feliz fin de semana